No es usted nombre José Ramón, no es el nombre de José Ramón. Porque es un nombre compuesto. Porque no hay nada que ver. Adelán, fin del toque. ¡Aquí va! ¡Venga Antonio, se va Antonio, se va Antonio! ¡Venga! ¡Pancho el sur! ¡Venos Pantos! ¡Vamos a seguir defendiendo! ¡Fuerte! ¡Atento el pute! ¡Vamos a seguir defendiendo! ¡Aplausos!